Jesús caminaba delante de ellos. Esta es la imagen que nos ofrece el Evangelio que hemos escuchado y que hace de escenario también para el acto que estamos realizando, un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Jesús camina decididamente hacia Jerusalén. Sabe bien lo que le espera allí. Y ha hablado ya más veces de esto a los discípulos. Pero entre el corazón de Jesús y el corazón de los discípulos hay una distancia que solo el Espíritu Santo podrá colmar. Jesús lo sabe. Por esto tiene paciencia con ellos. Les habla con sinceridad y sobre todo los precede. Camina delante de ellos. A lo largo del camino los discípulos están distraídos por intereses que no son coherentes con la dirección de Jesús, con su voluntad, que es una con la voluntad del Padre. Por ejemplo, hemos escuchado que los dos hermanos, Santiago y Juan, piensan en lo hermoso que sería sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda del rey de Israel. No miran la realidad. Creen que ven, pero no ven. Que saben, pero no saben. De entender mejor que los otros, pero no entienden. La realidad, en cambio, es muy distinta. Es la que Jesús tiene presente y la que guía sus pasos. La realidad es la cruz. Es el pecado del mundo que Él ha venido a tomar consigo y a arrancar de la tierra de los hombres y de las mujeres. La realidad son los inocentes que sufren y mueren a causa de las guerras y el terrorismo. Es la esclavitud que no cesa de pisar la dignidad. En esta época de los derechos humanos, la realidad es la de los campos de prófugos que a veces se asemejan más a un infierno que a un purgatorio. La realidad es el descarte sistemático de todo lo que ya no sirve, incluidas las personas. Esto es lo que Jesús ve mientras camina hacia Jerusalén. Durante su vida pública, Él ha manifestado la ternura del Padre, sanando a todos los que estaban bajo el poder del maligno. Ahora sabe que ha llegado el momento de ir a lo más profundo y de arrancar la raíz del mal. Y por esto camina decididamente hacia la cruz. Jesús, también nosotros, hermanos y hermanas, estamos en camino con Jesús en esta vía. De manera particular me dirijo a vosotros, queridos nuevos cardenales. Jesús camina delante de vosotros y os pide que lo sigáis con decisión en su vida. Os llama a mirar la realidad, a no dejaros distraer por otros intereses, por otras perspectivas. Él nos ha llamado para que os convirtáis en príncipes en la iglesia, para que os sentéis a su derecha o a su izquierda. Os llama a servir, como Él y con Él. A servir al Padre y a los hermanos. Os llama a afrontar con su misma actitud el pecado del mundo y sus consecuencias en la humanidad de hoy. Siguiendolo, también vosotros camináis delante del pueblo santo de Dios, teniendo fija la mirada en la cruz y en la resurrección del Señor. Y así, con la intercesión de la Virgen María, invocamos con fe al Espíritu Santo para que reduzca toda distancia entre nuestro corazón y el corazón de Cristo y toda nuestra vida sea un servicio a Dios y a los hermanos.